Aquí estamos con uno de los dirigentes del club argentino de López, en donde bueno, en este fin de semana, en divisiones inferiores, han recibido al club atlítico Pilar, y han sucedido algunos disturbios, cosas que realmente empañan a lo que puede llegar a ser una buena tarde de fútbol, o cosas que tienen que quedar simplemente dentro de una cancha, pero bueno, han sucedido cosas y hubo daños que han provocado a la institución propiamente dicha. Estamos acá con Martín Bresi, dirigente de la institución, Valentín Pérez Lindo, Iván Paporello, y quien te habla, Daniel Vidal, te damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo te va, Martín? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal ahí a la mesa? Y a toda la audiencia, ¿cómo andás? Bien, bien, aquí andamos. Y bueno, lamentablemente, o sea, tenemos que hablar de un tema que realmente no es bueno, porque justamente preferiríamos hablar de lo que es de lo deportivo, que seguramente algo vamos a hablar después. Pero, contanos más o menos, así, a grandes rasgos, qué fue lo que pasó y qué son los daños en los que está, en este momento, que está sumergido el club. Bueno, en cuanto a los daños, bueno, hay una puerta rota que se rompió el marco, hay unas imágenes que andan circulando donde se ve que se desprende el marco, hay unos vidrios rotos de una ventana, después, bueno, hay una puerta que es de acceso a la cancha, que es de reja y chapa que está bollada, pero bueno, eso irá a quedar así. Y bueno, no sé si hay alguno, había algunos daños, me parece, del tejido, pero bueno, eso no, no, yo no fui realmente a contratar cuál era la gravedad, me parece que no es demasiado eso. Marcín, ¿ustedes hicieron algún descargo ahí, hicieron tomar nota de todo esto a los árbitros del encuentro para luego presentar un descargo ante la liga? No, no, ahí sí se le informó, notificó al árbitro que fue a contratar un poco los daños, y bueno, el descargo seguramente lo vamos a hacer cuando lo pida la liga. Bien, justamente, esto fue al finalizar el partido de quinta división, ¿no? Eso finalizó el partido de quinta, ya la gente se había retirado prácticamente en su mayoría, quedaban las mamás que estaban trabajando en la cantina, y bueno, ahí cuando ellos se retiraban, vieron a una persona, según ellos, que le había gritado durante el partido, no sé, eso es lo que por ahí argumentó algún chico, y bueno, no sé, se exacerbaron, y a mí lo que me llamó un poco la atención que había gente adulta, yo no sé si son dirigentes, papá, o qué eran, pero no colaboraron en nada para calmar a los chicos, estaban muy, muy, yo sé que el partido fue un tanto emotivo, caliente, imagínate que ellos empatan a los 45 del segundo tiempo, y después en el minuto de descuento nosotros le volvemos a convertir, y todos los que vivimos el fútbol y lo sentimos, por ahí, más a esa edad, no sabes cómo manejar las emociones, pero los adultos que tendrían que haber enfriado, haber dicho al chico, vamos, no lo hicieron, no sé por qué, es más, hay un hombre ahí que yo no lo conozco, que bueno, él también estaba muy, muy sacado, muy sacado. Martín, ¿cómo te va Iván? Te saluda. ¿Cómo te va Iván? Primero te pregunto, porque nos llegó el comentario de que dentro de las personas, ahí en la cantina, había una mujer que sufrió algún tipo de lesión, ¿algo puede ser cierto? Sí, una señora, cuando llegó la policía le preguntó, porque se tomaba la muñeca, y dice, no, no, me agarraron, me duele un poco, dice, pero no, no es nada, y bueno, después, a la noche cuando eso se enfrió estaba bastante dolorida. Claro. Sí, sí, le agarraron el celular a una de las mujeres que estaba filmando, medio se lo manotearon, y bueno, sí, pasó una situación muy, muy fea, que sinceramente yo no, en la liga esperanzina no lo hemos vivido nunca, en inferiores no lo hemos vivido jamás, una situación así, nunca pasa más que algún grito, y ya está, nunca, nunca este nivel de agresión, sinceramente muy raro, muy... La liga esperanzina tiene, es una de las ligas más tranquilas, o por lo menos mucho más tranquila que la galvense, y una situación así nosotros la hemos vivido en un solo partido en primera, cuando estábamos en la galvense, nunca más habíamos vivido algo semejante, que la gente se quiera meter al bufé. Sí, la verdad que fue muy inesperado. Incluso no había más, prácticamente no había más gente de la parcialidad local en ese momento. Sí, los videos que nos llegaron a nosotros, las fotografías, la verdad que son bastante fuertes, ¿no? Porque estamos hablando de criaturas, estamos hablando de chicos que se acercaban ahí. ¿Qué edad tienen? ¿15 y 6 años? Exactamente, 14, 15 años. Sí, 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 lo que atinaron las mamás, que había cuatro mamás, fue a cerrar enseguida la puerta porque estaban con... Había una nenita de cuatro años, había otro chico también, no sé la edad, 6, 7 años, que bueno, se asustaron mucho, lloraban, entonces a lo único que atinaron fue a eso, y bueno, y empezaron a empujar la puerta, la puerta, hasta que ingresaron. No sé bien con qué fin, a quién querían o qué querían lograr, ¿viste? Fue muy inesperado, inesperado realmente. ¿Algún dirigente de Atlético Pilar te ha llamado en esto entre ayer y hoy para ponerse en contacto con ustedes? Al momento no, al momento no, nosotros, yo, a mí no, yo no tengo información de que hayan hablado con el presidente tampoco, yo estuve hablando esta mañana con el presidente, no, no, así que, a no ser que haya sido ahora en las últimas horas, no tengo notificaciones de que se hayan comunicado. Bien, bien. Bueno, Martín, en lo deportivo, se terminó el año en lo que es en Primera División y Reserva, pero continúa el fútbol todo en inferiores. Entonces, no sé si, vos siendo dirigente del club y siendo muy metido con el tema de las inferiores, porque tenés a tu pibe ahí y siempre siguiendo la historia y demás, te voy a sacar todo lo que pasó el sábado, nos vamos a meter en un tema puntual. Viste que se habla de un nuevo formato para el 2020 que es anualizar las categorías. Bueno, sí, ya estamos. Sí. ¿Tenés información del tema? ¿Sabés? ¿Estás empapado bien en el tema? ¿Tenés algún concepto, algo como para poder decirnos y contarnos? Sí, no, no, es, en principio, yo no voy a hablar del proyecto en conjunto, porque el proyecto habla mucho de Escuelita y yo creo que Escuelita necesitaba hacer algo, armar un proyecto. En cuanto a eso, hay que analizarlo, verlo, lo estuvieron probando, sé que va a ser un costo bastante importante para los clubes, pero en definitiva es un proyecto que era necesario, habría que ver cómo se da, cómo lo podría manejar cada club. Pero se toca, me parece innecesariamente, se tocan dos categorías de inferiores, las dos más chicas, octava y séptima, que a los clubes de pueblo sinceramente nos condena a elegir o a formar una sola categoría. Nosotros, de ser así, armaríamos séptima sola con chicos de octava, dando ventaja deportiva, cosa que no nos preocupa porque siempre la hemos dado y me parece que el laburo con los chicos pasa por otro lado y no por mirar tanto esas cuestiones mezquinas, pero me parece una lástima, una lástima tocar algo que está funcionando bien y que conlleva a que si vos tenés un solo octava formada con un solo año y séptima formada con un solo año, cuando esos chicos pasen a sexta, vos vas a tener un plantel de sexta muy numeroso que van a tener que llevar a sexta a un solo año. Para los clubes de los pueblos es imposible. Nosotros ya de por sí estamos trayendo todos los años unos 10 chicos de Galvez para poder completar todas las categorías. Eso, 10 chicos vos los podés manejar dentro de una trafi y un presupuesto acotado. Cuando nosotros, si nos exigen esto, ya no nos va a alcanzar una trafi, ya vamos a tener que... Un colectivo. Va a ser imposible, para nosotros es imposible. Yo no sé con qué fin se hace. Yo creo que se quiere llevar a que... a hacer un año por categoría, porque va a ser así. Yo poné el que haga el sacrificio y formé una séptima, con un solo año. El año que viene los voy a tener todos en sexta. Entonces me van a sobrar chicos. Y Cae de Maduro que se va a formar una sexta también de un solo año. No sé, va a terminar con una liga santafesina. Sí, 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 sí. Me parece una locura. Es totalmente inviable. Yo creo que acá, sacando cinco clubes, el resto no está en condiciones de afrontar esto. Nosotros ya estuvimos charlando con otros pares. Y bueno, estamos trabajando. Vamos a hacer una nota, solicitando una reunión con la liga. Porque aparte, la información que tenemos todos los clubes, que tenemos realmente problema, es extraoficial. No hubo un comunicado, no hubo una llamada a reunión. Sabemos por lo que se habla, por lo que fue la prueba que se hizo en San Carlos. Sí. Pero no hubo nunca un comunicado o una información oficial del proyecto. Sí, yo creo que... Perdón, perdóname, perdón Martín, que seguí, seguí. No, no, no. Entonces, bueno, nosotros vamos a pedir ahí, ya somos 14 clubes. Yo creo que se van a sumar unos cuantos más. Vamos a llamar y, bueno, vamos a plantear que el proyecto de Escuelita es charlable. Lo vamos a ver, lo vamos a evaluar. Creo que creemos que sí, que hay que hacer algo con Escuelita, porque está para seguir creciendo. Yo creo que estaría bueno armar algo. Pero tocar inferiores es totalmente innecesario. Totalmente innecesario. Creo que lo único que se benefician son los clubes que tienen Junior. Son los únicos clubes que se benefician con esto. Y al resto nos perjudica es grande. Grande, grande. Yo creo que va a haber clubes que van a... Va a poner en riesgo la continuidad con las divisiones inferiores. Nosotros... Nosotros, un año, si fuese un año, tal vez podemos hacer, como te dije, armar séptima con la octava y no presentar octava. Claro. Pero es un parche para un año. Porque después, esto es lógico que si vos armás un año por categoría en las dos más bajas, te va a llevar a que después vas a tener que armar una cesta de un solo año, porque si no te vas a hacer con todos los chicos. Claro. A la larga va a terminar siendo así. Nosotros, la semana pasada, el viernes, hicimos... Hablamos con todos los técnicos y coordinadores y en su gran mayoría opinan como vos, ¿no? Y sacamos un porcentaje de un 70% que no estaba de acuerdo con este... Que es un proyecto. Un proyecto... Y todo coincide en lo que vos decís, Martín. Falta información. Hay falta de información porque esto se está hablando nada más. A mí lo que me... Lo que no... No me... No sé cómo decirlo. Me hace mucho ruido. No me gusta. Es que se haya trabajado tan por atrás con la liga de por medio, ¿no? Sí. Porque... Llegaron... Se llegó con rumores hasta la prueba en San Carlos. Y ahí en San Carlos explotó el proyecto porque no quedaba otra. Si van a hacer una prueba, había que informarlo. Pero eran todos comentarios. Me parece que para armar un proyecto primero había que haber llamado a una reunión, haber tirado varias ideas, varios proyectos. La gente de Elisa había armado un muy lindo proyecto para Escuelita ya hace varios años. Nunca se la escuchó. Nunca se la escuchó. Ni se trató nunca el tema. Que, bueno, pensábamos que no interesaba Escuelita. Desde la liga pensábamos que no interesaba Escuelita. Pero se ve que lo que no interesaba era... No sé qué decirte. Martín, te corrijo algo. Lo que se hizo en San Carlos fue el proyecto de Escuelita. Lo que se presentó en San Carlos fue el proyecto de Escuelita. Sí, pero va concatenado a los inferiores por un tema lógico de edades. Perfecto. Y acá en nuestro micrófono, Tato Hacker, que forma parte del Comité Ejecutivo de lo que es fútbol infantil, este proyecto, proyecto, bien digo, ya lo aclaró cuando terminó el torneo Apertura, ¿no es así, Daniel? Lo había aclarado. Lo había aclarado aquí en nuestro micrófono. ¿Cuál sería la idea, y se estaba trabajando en eso, del proyecto 2020? Yo estoy de acuerdo, pero a mí me parece que la liga se equivoca en no hacer participar a todos a la hora del armado el proyecto. Acá se armó un proyecto. Sí, sí, sí. Vos podés tirar un lineamiento de proyectos porque no podés laburar en el aire. Exacto. Después, hacer una reunión e ir armando e ir escuchando propuestas para después sí conformar un proyecto. Acá el proyecto ya estaba ya estaba armadito, se ha quitado y todo para la prueba. Me parece que se tendría que haber trabajado distinto. Esa es mi opinión. A lo mejor yo estoy equivocado. No, no, está bien, está bien. Está bien, Martín. Acá, a ver. Sí, te escucho, te escucho. Es más, yo creo, soy uno de los que cree que había que hacer algo con la escuelita porque estaba un poco en stand-by lo de escuelita, no se crecía, los chicos jugaban cada 20 días, por ahí quedaban un mes y medio parado. Había que hacer algo más para mejorar eso. Yo sé que en otras ligas por amistad y cercanía conozco mucho la liga de San Martín y sé que hace muchos años que laburan con las escuelitas dentro de la liga, que cada cual tiene su fecha. incluso hay cosas para copiar de otras ligas. Sí. Pero bueno, yo creo que haber tocado inferiores ahí no le encuentro ninguna necesidad, me parece. No, la liga nuestra no es para categoría por año. Yo sé que por ahí hay algunos clubes que, bueno, por su situación tienen muchos chicos, pero son los menos, no son más de cinco. No son más de cinco. Martín, simplemente, a ver, te preguntamos simplemente porque, bueno, sabemos que estás dentro de la institución, como lo hicimos en la introducción de la pregunta o del tema, justamente era aprovechar porque, bueno, estás dentro de la institución, estás con tus hijos que vienen jugando desde muy chiquito ahí en el club y, bueno, eso es un hombre de inferior, eso es un hombre del club, eso es un hombre de López que sabe de lo que habla, de lo que dice y, bueno, simplemente era eso nomás. sabemos, también sabemos que hay una falta de información todavía generalizada, pero sí la idea sale desde dentro o el proyecto está dando vueltas dentro de la Liga Esperancina de Fútbol. Así que, bueno, simplemente va a haber que esperar a ver que lo llamen, que surja primero la otra prueba aquí en Esperanza de lo que va a ser la demostración de lo que va a ser la idea del proyecto del torneo de Escuelita o de lo que hay proyectado para Escuelita y, bueno, después que salga la reunión en donde seguramente lo llamen a todos ustedes, a todos los dirigentes para explicarles cuáles son las ideas. Simplemente habrá que esperar eso, Martín. Sí, seguro. Esperemos que se pueda hacer esta reunión y que podamos ser escuchados. Bien. Vamos a esperar eso. Bien. Bueno, Martín Bresi, dirigente de la institución de Argentino de López, no solamente nos contó lo que había sucedido el viernes, perdón, el sábado con el tema de inferiores y todos estos hechos que realmente nos entristecen, sino que también hablamos un poquito nomás para conocer su opinión con respecto a lo que puede venir este 2020 en lo que es el tema de Liga Esperancina de Fútbol en inferiores y en Escuelita. Gracias. Gracias. Gracias.